La noche suelta su pasión, entre pércoles, pongo y el árbol, todos caen en la trampa, cambiarle el fuego en su carnaval, por el agrocho ha dado emoción que no podía, en vez de ser sus banderas, mientras la vida molestía. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!